Como introducción, deciros que siempre me ha apasionado descubrir cuáles son los parámetros de la física y psicológicos que conforman la música. Poder componer música o no música, conociendo, diseñando y controlando cada uno de los parámetros, las vibraciones del sonido de cada nota y su distribución en el tiempo y en el espacio. Cuando por primera vez experimenté cómo desde un ruido rosa se puede llegar a simular cada una de las olas del mar, tuve una sensación indescriptible. Descubrir al poner la mano sobre los altavoces que la música son pulsaciones en todos los rangos de frecuencia, que la música se manifiesta como vibraciones y que estas a baja frecuencia, baja escala, son pulsaciones, puntos de energía concentrada, minúsculas ondas vibracionales. La posibilidad ya real de construir auténticas esculturas sonoras sin necesidad de la materia que las hace sonar, sonar, solo utilizando el poder y las características de control de las vibraciones que la electroacústica nos permite. En ese momento me sentí irremediablemente atrapado por el poder de la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!